muy buenas frikis bienvenidos a FrickVision tu canal de cine de terror y hoy voy a hablar de Amtrum la película maldita bueno pues Amtrum es una película maldita tiene tras una pequeña historia que se remonta a 1979 cuando se quiso estrenar y llevando una copia a varios festivales negaron su pase los directores dijeron que esa película no la pasaban y murieron en extrañas circunstancias la película desapareció como comento en el 89 en el 88 volvió a aparecer y se estrenó en un teatro de Budapest lo cual también hubo un fallo ahí en la sala lo cual se prendió fuego al cine y murieron 56 personas ahí dentro de Amtrum. Luego se investigó y se supo que el incendio había sido generado a propósito la película que ya fue calificada de maldita retiraron las copias para antes en 1993 se volvió a estrenar en un teatro en California donde alguien que cogieron las palomitas y echó el sd y tras el pase de la película con esa mezcla de palomitas con sd y esa película generó una histeria y un ambiente perturbador en la sala donde acabó muriendo una mujer embarazada entonces aquí a partir de este momento esta película fue nombrada como una película maldita que si la veías pues podías morir esto es un poco lo que nos cuenta ese prólogo que hay en la cinta en la película a modo de documental donde tenemos testimonios que dan pie a esta historia y está muy guapo eso eso te da un toque tiene un toquito así monumental y no rollos un zutás una historia detrás a modo documental y luego ya empieza pues la película aquí en este principio nos comentan que en 2018 apareció una copia de esta película en un festival en brooklyn donde pues de aquí fue rescatada y a posteriori se veía que fue retocada por eso se sabe quién y es la película que queremos ahora no esta de antro son directores david amito y michael laicini estos dos personajes son los que han creado esta película de antro la película mola porque tiene ese ambiente rollo documental sin serlo no es una película normal y corriente rodaban tiene cinco mil metros para ver esa textura como de realismo como de documental que eso está muy chulo también tiene detrás un buen marketing como comento que habéis visto tu historia comentó que luego también final de la película se nos regala otro tanto más de tema tema documental no tema a nivel de marketing que está muy bien hecho en la película tienen marketing mientras muy potente lo que sí que me ha gustado bastante pues así la historia la historia nos narra dos hermanos que tienen un perro el cual muere y la madre pues le dice al hermano pequeño que el perro ha ido al infierno porque como era muy malo entonces el chaval el niño el pequeño empieza a tener pesadillas y la hermana que es la mayor pues para intentar lidiar esto le dice a su hermano que tiene un libro de para hacer un ritual donde si van al bosque y hacen ese ritual pueden liberar el alma de del perro y que vaya al cielo entonces sería un poco a esa historia van a ir al bosque para intentar pues hacer esto no empiezan a hacer ahí un hoyo en el suelo y van cavando y tal y aquí les pasarán una serie de cosas a los dos que no quiero desvelar quiero que lo veáis vosotros mismos si no tenéis miedo a morir viendo la película y lo cual está bastante logrado es una historia vamos comiendo tiene ese puntito así de 35 metros que le da un rollo muy guapo luego tenemos también un montón de imágenes rollo demoníacas y satánicas que nos van apareciendo a modo de flashes encima en como sumar imágenes subliminales no estaba llevando a la peli un rollito perturbador no que está guay la verdad que la película a mí me ha gustado no es nada del otro mundo igual a gente que no le va a gustar pero ya sólo por el marketing que hay detrás de la película me ha llamado la atención y he querido verla no y la verdad que está guay así que más que más poco que enseguida pues te vas a internet y buscas ahí la peli y los míos los protas que son Rowan Smith como el niño y Nicole Tompkins como la hermana y estuviera molado pues que quizá en la película les hubiera un poco más caracterizado con así un poco más irreconocibles o quizá que al mirar por internet la peli anime de esta mierda no aparecieran ellos no se han aparecido los actores de la película no es sólo que le da un rollo más creíble a este marketing que la de por si os comento que es bastante bueno la película pues genera esa historia de que la quiero ver no ya te da ese ese morbito de que hay gente que ha muerto la película se ha encontrado de casualidad como el que dicen con una con una historia de la maldita vida detrás en fin eso estaba muy currado y eso me ha parecido muy chulo no sé ese nivel de marketing que manda la peli para venderola como una película maldita la película no os comento a mí me ha gustado está entretenida la historia es una esta historia malrollante es muy demoniaca no como comentaba antes con con símbolos de del diablo por todos lados y un poco más rellente la historia pero que no deja de ser una aventura que pasándose hermanos en un bosque intentando pues hacer una cosa por el otro una película que si tiene la ocasión de verla verla yo sé que en las plataformas americanas ya está en el vídeo y todo esto ya tienen puesta aquí no aquí tenemos que tirar de cápita en esparro para poder verla pero bueno que si andáis por ahí por internet la encontráis rápido y subtitulada y yo desde aquí os la recomiendo y esta peli le voy a dar un 8 ha parecido muy guay tanto la la película no se me ha hecho para nada pesada incluso y creo que en breve me la revisionaré porque me ha gustado como os comento y lo que me ha gustado mucho también es el tema este pues que hay al principio de la peli después no es el rollo documental que si no me equivoco a principios son 15 minutos que tenemos de documentar para vender un poco la moto de la historia de la película y al final creo que cuando se cierra la película hay otros 8 minutos más para contarnos alguna cosa más para que te quede ya el mal cuerpo o sea el mal rollo en el cuerpo y eso la verdad que está muy generado la verdad que si tenéis ganas de verla os la recomiendo que la veáis y nada como veis yo la he visto y aún no me ha muerto como no me ha muerto os esperaré aquí hasta el siguiente vídeo como siempre os digo suscribiros al canal si os mola el contenido darle al like comentarme la peli si la habéis visto o que ha desaparecido este ese rollo y lo más importante como siempre os digo ver mucho cine y si puede ser de terror nos vemos en el siguiente chao no